Don Andrés Bello pensó al país del punto de vista de sus necesidades de educación y esta universidad la creó pensando en el país que él soñaba y quería construir. El fundamento de un gobierno debe ser la educación porque esa es la apuesta hacia el futuro, esa es la mirada hacia el progreso y esa es la construcción ciudadana que todo gobierno necesita impulsar. Educación para una formación ciudadana no sólo educación como una instrucción necesaria para el desempeño laboral y productivo la educación forma personas. Hoy día, Chile que enfrenta una crisis política e institucional debe mirar nuevamente a los fundamentos de la educación para formar personas y ciudadanos con una mirada que sea constructiva hacia el futuro del país.